Bien, aquí están de nuevo, de regreso, los poderosos. Señor TH está un poquito... Está desapoderado. Desapoderado hoy. Le cayó un poco de kriptonita. Sí. Entonces, como Superman, está medio debilucho hoy. Bueno, en estos últimos días ha estado caliente el tema del 30% que reclaman una gran parte de los empleados, trabajadores, sobre los recursos que tiene la AFP. Yo soy de los que me inscribo en esa dirección. Ojalá yo que... Si yo recupero el 30% de lo que no voy a recuperar nunca, sería un éxito. Pero más que el tema en sí de si es justo o no, si debe devolverse o no, o si debe negociarse o no, lo que ha ocurrido en los últimos días. Porque eso no ha sido lo que está en la dirección. Cuando hablamos con Botello, se lo dijimos. Es el desorden que ha generado... La forma en que se ha reclamado y el desorden, el rompimiento de la tranquilidad y de la paz. Un respeto, Yoli. Eso es inaceptable. Entonces, eso ha traído el tema y quizás, pienso yo, viéndolo así, es lo que ha buscado Botello. Poner el tema en discusión a través del sensacionalismo, del morbo, de los golpes, de la policía. Pero también, Rudy, el Senado de la República ha debido ya aprobar o rechazar el proyecto. Porque la Cámara de Diputados lo envió al Senado. Entonces, ¿por qué no conocerlo? ¿Por qué no decir, no, mire, no estamos de acuerdo y se acabó? O lo mismo que la Cámara de Diputados no le aprobó el proyecto de la 2801, la de la frontera. O sea, ¿por qué se juega eso, Yoli? Se juega eso. O sea, no hay un proceso institucional. Entonces, eso también provoca ese tipo de incidentes. Claro. No estoy justificándolo bajo ninguna circunstancia. Yo, repito, me inscribo en que, bueno, ese es un dinero de todos los ahorrantes. Es un dinero que nosotros hemos ahorrado. Si yo quiero que me devuelvan mi 30%, pues, ¿ese dinero es mío? ¿Por qué tengo yo que suplicar o rogar para que me den mi dinero? Porque no está contemplado dentro de las normas que establece esa ley. Por eso fue al Congreso, para que fuera mediante una ley. Pero mira, más que nosotros, quien sabe de esto es Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, que hemos hecho contacto con él para escuchar su opinión. Pepe, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Georgi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás por ahí, Juan? No, Juan no está aquí. Juan se tomó el día libre. Gracias a Dios que no está aquí. Tú no ves que está suave la cosa. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Cómo estás por ahí? ¿Cómo están las cosas, Pepe? ¿Todo bien? Bien, bien. Lo mantenemos por ahí, ¿te sabes? Gracias a Dios, qué bueno. Mira, Pepe, Georgi pone en contexto el tema de que, se ha vuelto a discutir la situación de las demandas, de que un 30% de las pensiones sean devueltas a los trabajadores como parte de sus capitales que tienen ahí. Esto ha sido una situación que no está contemplada en la ley, que hay otros que entienden que es contraproducente, porque realmente lo que haría sería descapitalizar o poner en riesgo lo que es una metodología, un mecanismo que se ha creado pensando en los retiros. O sea, vimos unas declaraciones tuyas, primero, calificando muy duramente las formas del diputado Botello, pero también, concomitantemente, después vimos unas declaraciones tuyas, planteando salidas con esto del 30%. Sí, perfecto, porque uno parte, y yo sé que ustedes concuerdan conmigo en esto, que si todos, vamos, cuando estemos inconformes con cualquier acción, de cualquiera de los poderes, ser ejecutivos, ser legislativos, ser poder empresarial, todos vamos a reaccionar de este modo, vamos a recurrir a la violencia, sencillamente lo único que vamos a conseguir es también violencia, porque la violencia trae y pare violencia. Totalmente de acuerdo. Entonces, uno dice, caramba, cómo este señor llega por segunda ocasión a esa sede y lo hace de este modo. Giorgi, ahí se le está juntivo a un policía, conociéndonos como lo conocemos en este país, y mata a una gente de esas. Sí, nadie. ¿Te imaginas? En un país como está este, en este momento, una actitud de convulsión, de crisis, de crisis, de crisis, de verdad, económica, sanitaria, y casi al vuelo de una crisis social, si nos descuidamos, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, señores, usted tiene que ser más reflexivo en ese aspecto. Fíjate, por ejemplo, Giorgi, porque ustedes no conocen, ¿en qué estamos nosotros? Nosotros estamos en una modificación que siempre hemos hablado, en todos los programas que ustedes han estado, siempre hemos hablado de la necesidad de una modificación a fondo, a fondo, de la ley de seguridad social. No le hagan repartir un 30%, no. Una modificación a fondo, porque esa ley y ese sistema de pensiones, como está constituido, no garantizará pensiones en un país de tanta informalidad, de tanta inestabilidad laboral como es República Dominicana. Entonces, nosotros tenemos un anteproyecto de ley, por ejemplo, que está suscrito por 17 diputados que van de PLD a Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista a Frente Amplio, PRM a Alianza País. O sea, con esto te quiero decir, Giorgi, que están todas las corrientes partidarias ahí, trabajando, ¿verdad?, para tratar de hacer una modificación a fondo de la ley. Pero tenemos el tema del 30%. Ok. Es un tema que, por supuesto, no va al fondo, ¿entiendes lo que es? Es decir, lo que plantea, sencillamente, dos parafitos en los que se establece que a la aprobación de ese anteproyecto, transcurrido 30 días de haberse aprobado, entonces los trabajadores, beneficiarios de la ley, harían su reclamo, su petición a las diferentes AFPs y entonces las AFPs en un plazo de 10 días le entregarán 70%. Aparentemente, Giorgi, esto es simplísimo y cualquiera que lo ve en una situación de pandemia, de situación como la que vivimos, pues no deja de serle atractivo. Ahora, ¿qué pensamos nosotros en esto? Que sí tiene vuelta y sí hay personas a las que hay que buscar una solución. Por ejemplo, decimos nosotros, si tú tienes un trabajador del sector turístico, te pongo como ejemplo ese, Giorgi, porque ha sido el más maltratado hasta ahora. Sí, el más golpeado. Y tú tienes, exactamente, porque tú tienes un trabajador ahí en el sector turístico que hace 10 meses, ¿verdad?, que no cobra, o que está cobrando una suma precaria del plan fase 1. Bueno, ese trabajador tiene, bueno, 700.000 pesos, 300.000, 500.000, ahí, ok. Vamos a ese trabajador, entonces, a ver con él la posibilidad de que, de su fondo, entonces, bueno, ya que no hay fondo del Estado para hacerlo, bueno, entonces vamos a decirte, mira, de manera regresiva, vamos a darte mensualmente a ti el equivalente a tanto para que tú puedas paliar esta crisis. Tú entiendes, Giorgi, eso es muy distinto, ¿verdad?, eso es muy distinto a un respaldo abierto, masivo, de gente que en un momento determinado ni siquiera han estado suspendidos, ni desahuciados, han estado estables, porque el Estado no ha suspendido a nadie, ¿no entiendes?, ni ha, ¿cómo se llama?, cancelado, desde el punto de vista masivo, a personas. Muchas empresas en este país han estado laborando de manera normal, y las cotizaciones han estado abiertas. Otro tipo de trabajador, aquel que entró después de los 65 años al sistema. Ese trabajador, por más vueltas que se le dé, no podrá cotizar 30 años al sistema, 360 cotizaciones, porque para hacerlo, él tendría que trabajar hasta los 75 años. Y eso no es posible. Entonces, como no es posible, a ese tipo de trabajador se puede hacer una concesión y decirle, mire, en el caso suyo, vamos a devolverle su fondo, a ver lo que usted puede hacer, etcétera, porque el sistema no le va a garantizar una pensión. En otro caso, hay otro caso, gente que se va del país. Yo conozco gente que se ha ido a Estados Unidos, y se ha establecido allá, pero estuvo cotizando aquí y dejó 300 mil pesos cotizando. ¿Para qué la AFP tiene que tener ese dinero de esa persona que ya no está conectada, no volver aquí, no se va a jubilar por el sistema de pensiones vigente en República Dominicana? Bueno, vamos a esa persona también, a buscar una forma, y restaurarle, devolverle su fondo. Esas formas así se pueden perfectamente discutir, ¿entiendes? Pero no una devolución total y masiva, porque entonces eso va a traer una convulsión en el sistema que, en definitiva, podría desmontarlo. Y lo que aconsejó con el sistema no es desmontarlo, es transformarlo. Entonces, transformarlo y cambiarlo. Entonces, nosotros lo que decimos es que, por ejemplo, un legislador debía emplear más tiempo, conocimiento, porque este señor ha sido electo, digamos, tres veces, más de tres veces, por algo lo ha sido. Entonces, que emplee parte de ese esfuerzo, no solo concentrándose en el tema de la devolución, del modo en que lo está haciendo, sino también en el esfuerzo que están haciendo esos 17 diputados por un cambio a fondo de la ley de la sociedad social, que en definitiva es lo que hay que hacer en este país, porque si no hay esa transformación en la República Dominicana, no habrá sistema de pensiones. Mira, Pepe, hay un aspecto que no sé si lo habrán contemplado para ese proyecto del que hablas, y es el que tiene que ver con los trabajadores y empleados que están en el Ministerio de Finanza, en Hacienda. Son personas que, según me explicaron, si tú ingresaste a la seguridad social después de los 45 años, las privadas no te asimilaban, no te afiliaban, sino que automáticamente pasabas al Estado, o sea, a lo del gobierno, a finanzas. En ese entonces era Ministerio de Finanza, ahora es Hacienda. Esa, pero, ojo, si tú optas por una pensión, dejaste de trabajar, ¿verdad? Y dices, bueno, la pensión, porque el gobierno no te devuelve tu dinero. Las privadas sí. Tú vas y no estás trabajando y solicitas que te devuelvan tu dinero, te lo devuelven. Tienes más de 90 días sin estar cotizando. Sí, exacto. Pero el que está en Hacienda, ese no lo recupera nunca. Y si no ha tenido 20 años laborando en el Estado, no aplica para una pensión. ¿Y qué pasa con ese dinero? Se va a quedar el gobierno dominicano con el dinero de mis ahorros. ¿Eso es imposible? Jorge, tenemos ciento y pico de personas en Falcon Bridge dominicanas. ¿Saben lo que es Falcon Bridge? La minera, ¿verdad? Sí, claro. Tenemos en Coca-Cola, Mercasí, Metlé. Estamos en este momento juntando, para que ustedes lo sepan, no es la primera vez que yo hablo de ese tema públicamente, porque a veces la gente tú le hablas y no lo entiendes, comenzando por la periodista. Pero tú estás montado donde es. Entonces nosotros hemos dicho, a esos trabajadores les preocupa el hecho de que, por ejemplo, ellos no están recibiendo, tú sabes qué, la pensión del IDSS, la de ocho mil pesos que están recibiendo ellos. Pero ellos cotizaron, eran personas, imagínate tú, un trabajador de Falcon Bridge, no es que gane un sueldo de lujo, pero el que menos gane en Falcon Bridge, te puede ganar treinta y cinco mil pesos, más supone, cualquier obrero. Entonces ese obrero hoy está recibiendo ocho mil pesos en su retiro. Entonces dice, pero caramba, si yo coticé por un salario de treinta y cinco mil, de cuarenta y cinco mil, ¿por qué yo tengo que recibir ocho mil pesos? Ah, porque tu dinero fue enviado a Hacienda. Cuando se va a Hacienda, esa es la respuesta a la que tú planteas. Este es un plan de reparto, este plan no devuelven, y por tanto lo sentimos mucho, pero hasta aquí llegó su reclamo, no hay devolución. Ese dinero se perdió. Entonces nosotros estamos aglutinando a esos grupos que están en esas condiciones para iniciar un proceso y movimiento, porque pensamos que, y hay abogados que nos dan la razón y que están dispuestos a asumir los casos para someter y llevar una instancia en reclamo de las personas que están en esas condiciones que plantea, es un tema digno de resolver y que hay que resolverlo, porque son miles de gente la que está afectada por esto. Y como tú estás diciendo, todos los Estados tienen 19 meses, 19 años y 8 meses. ¿No aplicas? Ah, no, a usted le faltan 3 meses para 20, no califica para la pensión. ¿Lo entiendes? Y eso se queda exactamente así. Y la cantidad de gente que tú tienes angustiada por ahí, diciéndote, mire, yo quiero que ustedes haga que me consigan, porque a mí lo cual me faltaba en un año para yo cumplir los 20 y ahora me niega la pensión, pero tampoco me devuelven, tú sabes, que eso tiene el devuelo, el sistema este, capitalización individual, que sí tiene la devolución como una de sus medidas. Y no solo eso, Pepe, cuando aplicas a la pensión, en el caso de que cumpla con los requisitos, lo que te sale son 3 pesos. Bueno, así mismo es. Entonces, entonces, te sale 3 pesos, no tienes la condición y ahí queda ese dinero entonces atrapado y la inconformidad de esa gente porque ven y llegan los días, días vienen, días van, años vienen, años van, gobiernos vienen, gobiernos van y nadie quiere discutir el tema. Nosotros inclusive lo llevamos al Consejo del Sistema de Seguridad Social y ahí se ha quedado un poquito estancado. Por eso ahora que hay una nueva facultad que tiene la dirección de defensa de los afiliados, vida. Nosotros hemos solicitado a esta institución que se empodere, como se dice ahora, del tema, la suma, para nosotros hacer un reclamo vía, vía directo, vía tribunal sobre ese tema. Y no tiene que ver que tú hayas sido empleado privado o público. Si te afiliaron después de los 45 años, va directo tu dinero a Hacienda y te dan el mismo trato. Así mismo, pero un trato totalmente indebible, inadecuado, inconfulto, en que la gente se entera de ese tema cuando ya está en aplicación. Cuando le toca, cuando le llega a la hora de la hora, retiro, y ocurre que cuando va a reclamar, se encuentra con que no es Perse. Su dinero fue traspasado al tema de reparto. ¿Me entiendes lo que? Yo tengo la pensión de seguro. Ah, pero espérese, espérese, espérese. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se debe hacer? Es sencillamente decirle a esa persona, mire, como usted tiene la pensión del IDSS, pero también usted cotizó al otro sistema y esto fue basado a Hacienda. Nosotros entonces lo que vamos a hacer es reconocerle ese aporte para dar una pensión digna, ¿me entiendes? Mucho mejor que la que da el viejo sistema del IDSS. Eso es sencillamente lo único que hay que hacer ahí. Si no quieren devolver, pues nos reconozcan el aporte y entonces pagan una pensión que se comparezca con las contribuciones que este trabajador ha hecho al sistema. ¿Entiendes? Y ya. Bueno, y la situación de los trabajadores en este tiempo de crisis producto de la pandemia. Bueno, nos encontramos, sabe, en una situación una encrucijada, de hecho es así, porque nosotros hemos perdido, así, perdido, perdido ya de manera definitiva 284 mil empleos, así que se han perdido. El trabajador privado, como ustedes saben, no hace bulla cuando le pagan las prestaciones, sencillamente, me di mi dinerito, me fui y se acabó, adiós, se va y ya. No hace mayores reclamos, ni mucho menos, ni mucho menos. El trabajador se niega, pelea cuando las prestaciones se las niegan. Entonces, como le han tapado las prestaciones, pues la gente se va tranquila. Ese dinerito se le agota y quedan sin empleo, salen del sistema de seguridad social, quedan sin protección del sistema de seguridad social y ahí podrán venir los problemas entonces a largo plazo. El otro franja que nos queda son los 120 mil suspendidos que todavía quedan, recuerda, Giorgi, que cuando tú estás suspendido el contrato no se pierde, se rompe, pero no se pierde. Ahora, tú dejas de cotizar al sistema de seguridad social, no tienes salario, vive de la precariedad del plan este fase, que supuestamente es hasta abril. Entonces, hay gran preocupación porque la mayoría de esa gente es del sector turístico y ustedes saben que el turismo... ¿Cuántos hay, Pepe? Bueno, todavía nos quedan 120 mil. Entonces, acuérdense del tema que tiene el turismo, que el turismo mueve el artesano, guía turístico, mueve al tacita, mueve al que transporta a los trabajadores, tú ves, o sea, mueve una serie de sectores que muchas veces son más la gente que mueve a su alrededor que la propia que tiene empleado en la formalidad. Bueno, entonces, ese es un golpe también que evidentemente ha sido contundente. Hoy acaba de tomar una resolución dura para el trabajador que está en fase 1. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe qué es el trabajador? El trabajador del sector privado está acostumbrado a régimen de seguridad social contributivo, ¿entiendes? Y está recibiendo la salud vía que las ARS famosas que conocemos, tú ves, la ARS cualquiera, una de estas cualquiera, la que haya en la parte contributiva. Pero, ¿qué pasó? Que como se estaba pagando el monto del sistema de salud, de los fondos de reserva del sistema de seguridad social en esa materia, ocurre que ese fondo se agotó. Habían 8 mil millones de pesos ahí. Y hoy, ¿sabes cuánto, Jorge? Mil millones. Entonces, hubo que pararlo, lo pararon. ¿Y qué ha ocurrido entonces? Que han mandado al trabajador del sector privado, yo lo estoy diciendo casi ahora mismo en este programa, porque la revolución fue tibiecita de ahora. Entonces, han mandado a ese trabajador ahora, ¿sabes para dónde? Para el subsidiado de Senasa. Oye bien, no es lo mismo, el contributivo de Senasa es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Es mejor que cualquiera de los otros privados, ¿entiendes? Ahora, el subsidiado, tú ves, es bueno quizás para la persona que no es tan acostumbrada al manejo de la relación esta de atención privada en clínica, tú sabes, en dispensarios de esa característica con especialistas privados, médicos privados, etcétera, etcétera. Es bueno para ir a los hospitales y a la botica del pueblo. Hay que ir a los hospitales y a la botica con eso. Ya la gente cuando se entere de esta parte va a reaccionar agriamente. Ojalá, ojalá, ojalá que no, que alguien le diga al presidente que mejor que todavía esos trabajadores como ya no son tantos, entiendes lo que, y van a ir disminuyendo cada más porque se van a ir integrando, aunque no sea de los fondos de reserva porque ya se agotaron, que el gobierno disponga de otros fondos que permitan que ese trabajador continúe su sistema contributivo y que lo saquen de ahí de ese tema de subsidiado porque va a ser un choque enorme de ese trabajador y su familia y podían haber serios problemas con eso. Pepe, muchas gracias como siempre. Es un gusto conversar contigo, todas las orientaciones e informaciones que siempre nos brinda a través de nuestro programa. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, vamos ahora a escuchar el comentario de la Fundación Institucionalidad y Justicia en la voz de nuestro amigo Servio Tulio Castaño Guzmán.